bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver las caras de los actores de doblaje que se esconden tras las películas de coco en el doblaje latino aquí en españa hubo una versión mucha gente dice que no se dobla el español para respetar la tradición y el sentimiento una versión no sé si sería fanbook o sería extraoficial o no sé pero igualmente aquí en españa los actores de doblaje no son conocidos ni son famosos ni son admirados vale de hecho lo explica un montón de veces tú puedes ir a una convención de películas de lo que quieras de disney de anime lo que tú quieras que la gente no sabe ponerle cara a los actores de doblaje es algo que yo miro mucho en latinoamérica porque realmente son considerados lo que son unos grandes artistas así que hoy vamos a ver a esa gente pero antes os quiero enseñar una cosa el otro día me sacaron sangre y atención a lo que metieron en el brazo me rompieron la vena del brazo yo lo tengo mucho mejor pero madre mía un monatón así qué vergüenza tío qué impotencia que te hayan hecho me da una rabia que flipa no tiene nada que ver con el vídeo pero bueno quería explicarlo vamos a ver coco la gente que hay detrás de coco hola bienvenidos de nuevo bienvenidos a esta nueva sección o serie de vídeos donde vamos a hablar sobre los actores que interpretaron las películas más destacadas del pasado 2017 y vamos a empezar con la película titulada coco que trata sobre un niño que se adentra al mundo de los muertos en busca de su abuelo y todo esto ambientado en la tradición que se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre en méxico cada año deciros también aquí en españa por ejemplo cuando nos enteramos que allí en méxico se hace esto como tributo que te llama la atención el mundo de los muertos y tal es como guau no que rechazo porque tú dices mentalmente es como algo macabro pero luego cuando entiendes la tradición es súper bonita y dice joder ojalá esa tradición estuviera aquí en españa también pero claro no te lo explican y hasta que tú no te metes y lo conoces no hay nadie que se dedique a explicarte por qué ese amor a eso es decir el día de muertos quédate conmigo amigo no sé qué es este lugar esta película tuvo un gran éxito si tú no se las más taquilleras del pasado año como es costumbre en películas familiares en especial las de animación tienen la participación de star talents y esa película no fue la excepción teniendo una gran participación de estos donde interpretaron no solo a los protagonistas sino también a los secundarios y a los personajes espontáneos ahora sí pasemos a hablar sobre los actores que le dieron vida a esta gran película el protagonista miguel es interpretado por luis ángel gómez este lo conocía el otro protagonista héctor es interpretado por el famoso actor mexicano de cine gael garcía la cruz es interpretado por el famoso cantante marco antonio solís mamá y melda es interpretada por angélica vale y gol mamá coco tiene la voz de elena ponieta osca angélica maría le da voz a la abuelita cesar costa le da la voz al papá sofía espinoza interpreta a la mamá sobre la versión doblada como en la original igual que la actriz pasada alfonso arau interpreta al papá julio en las dos versiones a la tía victoria le da la voz ana de la reguera que bien es seleccionan que el tío oscar y el tío felipe son interpretados los dos por héctor bonilla seleccionan muy bien a calo tiene la voz de ofelia medina casi nada chicharrón tiene la voz de víctor trujillo gestor tiene la voz de andrés gustavo es que no solamente se parece porque por ejemplo aquí tiene gafas la expresión de la cara y todo es espectacular es que trabajan tanto para realizar la interpretación porque no solamente doblan como aquí en españa sino de la interpretación un ejemplo en españa por ejemplo cogen una película de eeuu y la doblan vale quitan todo el sonido de la película y solamente pone las voces pasos grifos gotera ambiente ruido ciudad todo ese ruido lo quita vale simplemente las voces el sonido ambiente lo eliminan totalmente no no reproducen todo y es un fallo brutal y luego aparte los actores simplemente dicen los diálogos no interpretan al personaje amante para que veáis la diferencia de ceremonias es interpretada por fernana tapia agente de salidas carla medina interpretándola en las dos versiones agente de salidas gustavo tiene la voz de álex lora el oficial de correcciones es interpretado por el amigo de todos los niños es decir chabelo un crack en mi opinión la participación de todos los actores fue excelente ya que yo no me percaté de su participación en la película hasta enterarme de quienes la habían doblado siendo un indicador de la buena participación de esos actores conocidos como star talents es que son esos son star talent son una pasada tenía mucha curiosidad porque algunos ya sabía quién era al protagonista lo escuchado y lo he visto en vivo que es una auténtica locura una pasada incluso he visto como interpretaba como se hacía como editaban los gestos como cantaba eso lo he visto en el estudio de doblaje interpretando cantando y es una artista pero había muchos que desconocí quería ponerles cara me pareció un vídeo bastante curioso y sobre todo explicar eso no el tema del doblaje la diferencia que hay y lo que representan para nosotros este tipo de cariño no a la hora de llevarlo a cabo así que nada espero que haya gustado un montón nos vemos el siguiente vídeo si tenía alguna recomendación pues ponérmelo por los comentarios y un abrazo a todos chao chao